Pero, ¿cenamos ya o después del partido? Porque a lo mejor... Se va a poner frío. Ya, eso es verdad, macho. ¡Ahhh! ¡Chustito! 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 ¡Ahhh! ¡Chustito! 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 ¡No puedo cogerle! Vale, va a comenzar la segunda parte del partido... ¡No, no puede, no puede! ¡Messi se está rascando los huevos! ¡Por el programa, el programa! ¡Messi se está rascando los huevos! ¡Eso va a dar suerte! ¡Mas gracias por la próxima! ¡Ay, no lo veis! ¡Nos vemos!